Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajeno Tuve un saino que de bueno, ni pisaba la gramilla Paso una vida sencilla, como es la del pobre peón Lagrimón tras lagrimón, con lluvia, carcha, pompero A veces me duelen fiero, los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas Un portón todo de rejas, un jardín grande, un chalé Lo recibirá un valén, que anda siempre disfrazado Mas no se asuste cuñado, y por mi pregúntele No se le ocurra anunciar, que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme, y lo han de dejar pasar El hombre le va a indicar, que siga los zucalitos Al final está el ranchito, que han levantado estas manos Esa es mi casa paisano, ahí puede pegar el grito Allí le voy a enseñar, mi mancarrón, mi dos perros Y unas escuelas de fierro, y un montón de cosas más Si es entendido verá, un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando Mientras lo voy adornando, con florcitas de retama Que puede ofrecer un peón, que no sean sus pobrezas A veces me entra tristeza, y otras veces rebelión En más de alguna ocasión, pensé de hacerme perdir Para haber de ser feliz, en otro pago lejano Pero la verdad paisano, me gusta el aire de aquí Que puede ofrecer un peón, que es donde rezo pensando Muchas gracias Muchas gracias Gracias